El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ingeniero José Andrés Suárez Fernández, presidió la ceremonia virtual de graduación de la décima tercera generación de la maestría en dirección empresarial que se imparte en la Facultad de Comercio y Administración de la ciudad de Victoria. El rector reconoció el esfuerzo de maestros y alumnos por hacer posible este importante logro académico. Igualmente, deseó mucho éxito a los egresados y los exhortó a seguir poniendo muy en alto el nombre de la UAD. En la ceremonia se destacó que desde 2007, cuando se creó, esta maestría ha formado expertos en dirección de empresas especializados en alguna de sus cinco áreas, administración estratégica, finanzas, mercadotecnia, sistemas y negocios electrónicos y recursos humanos. Se entregaron constancias de egreso y reconocimientos a quienes obtuvieron el mejor promedio en cada una de las áreas. En el 10.1, en contraste a la noticia.